Bueno, visitamos Concepción del Uruguay junto a Alexis Guerrera, a la tierra del gobernador Bordet. Así que vinimos para anunciar por primera vez la concreción de un ANR, de un aporte no reembolsable para el 100% de los barrios populares de esta histórica ciudad. Aparte, como siempre, acompañando con elementos tecnológicos como es la entrega de tablets y para que los barrios vulnerables, la gente vulnerable, no distraiga su dinero en conectividad, ayudamos con tarjetas telefónicas. Pero independientemente, la obra rápidamente la vamos a empezar a hacer junto con las cooperativas del lugar, que es nuestro sueño.